¿Está hecho un sentimiento? Teniendo presente la curva que está en la curva, la curva que está en las dos que trabajamos, y nosotros encontrábamos un punto aproximándonos en igual a uno. Y ahora nos damos esta curva para acercarnos al punto. El punto que nos da en este punto. Nos da un valor sano, así que en este caso, creo que era dos en X, y por eso fue por A, hasta la intersección, que fue lo que hallamos nosotros. Pero si nos damos la dirección horizontal, la aproximación, hay otro punto de intersección, que es el punto de intersección del punto B. Por eso, para ese punto de intersección, yo le doy a proponer que su metencia se aproxime a cuatro, y a menos dos. Es para el tercer ejercicio que vamos a hacer, usted se aproxima a cuatro y a menos dos. Empieza la aproximación desde ahí. Se va a dar cuenta que a lo último le va a coger valor cercano a cuatro, a treinta y nueve, y un valor cercano a menos dos coma dos. Haciendo, usted lo hace por los dos métodos, por el método de y por el método ya teniendo este ejercicio, el que hice, ya teniendo este ejercicio, el que hice, para realizar nosotros, valor acá, vamos a irnos a la ecuación que teníamos nosotros. Estábamos trabajando, nuestro primer ejercicio, estábamos trabajando con una aproximación de uno punto dos y uno punto dos, ¿sí? Acercarme a esta curva, digamos que aparecen dos curvas, a mostrarles que esas dos curvas se están encontrando no solo en un punto, ¿sí? Dividuamos en un punto, en dos, tres, nosotros bajo la aproximación que tratamos de realizar, el y, esto, R, y, y, dos en X, dos en Y, este es el primer ejemplo, o sea, como taller, ¿no? El que le trae a B de compadre, donde nos aproximaremos a cuatro, y a menos dos, dando como posibles valores, la misma, bajo el método de y. Son valores cuatro treinta y nueve, menos dos coma dos, que es un ejercicio que podemos aplicar, este, que estamos haciendo con el punto E que hicimos en clase, el punto E, ¿sí? Ese punto E, ya lo tiene, ya estaba en la siguiente, la próxima, corroborada, y cuando se acercan al punto, que se acercan con el, la coordenada uno coma dos, y uno coma dos, pues se van a ir acercando a este punto, que tiene coordenadas uno coma treinta y siete y cero a veinte, ¿sí? Por lo que es así. El tercero, que van a hacer, el último, es este, a, a la gráfica, colocar un, dos, dos, a ver, a ver, si nos damos cuenta, aquí, que nos está pasando un poquito más, y vamos a coger este punto, y nos vamos a acercar con coordenadas, vamos a acercar con las coordenadas, menos cinco, en nec, en nec, en nec, centímetro cinco en nec, un poquito, waits, más de nec, ¿qué? ¿Con qué valor? ¿Qué valor? ¿Con qué valor? ¿Qué no quisiera dejarlo? ¿También? ¿También? damos que 0.8 0.8 con este punto entonces vamos a hacerlo con menos más 5 en x y 0.8 en 10 y lo van a hacer por los y por punto fijo este ejercicio primero nos acercamos con f y vamos a llegar a un valor cercano al punto e después vamos a hacer el ejercicio de la curva roja y la curva azul acercándonos a 4 y a menos 2 llegaremos a 49 y a 12 y el tercero es acercarnos con el punto t al valor d acordándonos que ese valor d tiene coordenadas 0 menos 0.59 y menos 0.58 las iteraciones que harás no sé pues obviamente son primero tenga en cuenta que el valor para la función son en términos de poco fijo en una esperanza de una otra empezará a mirar que las aproximaciones no liberen si está ahí pero después de el valor o de el valor en en micro rapsule simplemente haciendo la ajuste de o sea ya las derivadas parciales y voy para la derivada parciales digamos la curva incrícita en rojo se puede despejar igual al 2 dando 3 cuadrado y x 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 no me aparece como tal manejo de función y esto sirve para qué para poder realizar el trabajo de derivadas estamos y si usted quiere comprobar la parte de aquí o bien yo le propongo que haga bien derivada de una función esto es y con qué variable con respecto a x, mire que aquí le aparece yo derivo esto con respecto a x a x y entonces me queda la derivada de x es un 1 me da 3 pues y cuadrado que es una constante la derivada de menos es 0 la derivada de y es 0 porque eso tanto cualidad de h la derivada de la función f el término es x entiendo yo derivo la la derivada pero y juega que opción es o variable la función va a ser la misma f y la variable f si no se ya tiene vamos a mirar derivar con respecto a y la misma función f se coge 2 por 3 y me da 6 x y me queda la derivada de 57 con respecto a y pues 0 bastante y la derivada de y es 1 yo ya tengo la derivada de más 4 una con respecto a x me da que aquí y esta con respecto a y con respecto a y ¿para qué? para que confirme la derivada ¿cierto? tenga en cuenta eso ya he trabajado mirar el saludo y preguntar lo que sería valor 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 lógico valores valor actual tasa ni para que para que fuera 11 6 4 para para ir listo o te voy a voy a hacer una bobada ahorita se supone que es el que va a ayudar 5 a 2 4 menos 2 perdón 4 coma menos 2 4 coma menos entre me aparece menos 40 4 es x en 7 es que cuando sabe que da cuanto queda 4 menos esta acá queda 4 por menos 2 da menos 8 por 6 da 48 más 1 si que necesita f f abre paréntesis 4 menos 2 entonces cuando yo reemplazo por 4 y menos 2 acá me queda menos 11 también puede corroborar esto se lo presenta para que haga una corroboración una comprobación de los valores que se puede apoyar en ejercicio no se le olvide entregar los 3 ejercicios detalle bien que es lo que acabo de explicar y como se puede apoyar en la gráfica para hallar los ejercicios estamos hablando de los pero en la última hora entregarlos porque después se oiga gracias gracias